El tema es que el invierno está golpeando a diferentes regiones de Colombia, hay cierre total a esta hora en la vía que comunica Las Palmas con Medellín y que lleva hacia el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, esto por una luz en la zona. Yosimar Bustamante, ¿a qué hora se tiene previsto que se reabra el paso vehicular? Así es, a esta hora nos encontramos desde la vía que comunica el municipio de Medellín con Río Negro, que dirige hacia el aeropuerto internacional José María Córdoba. Se espera que aproximadamente a las 3 de la tarde se dé apertura a esta vía. La emergencia se presentó en el kilómetro 4 más 200 en la vía Sajonia-Sancho Paisa, según las autoridades y la gobernación de Antioquia. Hasta ahora se pide que por favor a los conductores que transitan esta vía que tomen la vía hacia el aeropuerto durante, por la vía que comunica hacia el aeropuerto durante estos, durante este tiempo que se da apertura, por la vía que comunica a Don Diego, La Fe y hacia el municipio de Río Negro. Pero nosotros estamos a este momento atentos a la remoción completa y a la apertura de esta vía. Es toda la información por ahora desde el municipio de Río Negro, Antioquia. Yosimar Bustamante, Noticias Caracol.